El día en que yo me muera, no quiero llantos conmigo Solo quiero que me canten, aquellos rezos benditos Solo quiero que me canten, aquellos rezos benditos O echenme sus bendiciones, y en la fecha no a mi muerte Y arriba de la costa, ante muchas canciones Quiero festejar mi muerte, ante muchas canciones Quiero festejar mi muerte Siempre viví entre los pobres, nunca viví de riquezas A mí me duele, de los pies a la cabeza Y también aguantita, mientras la gente me reza Para toda la raza de Santo Domingo Muy normal Dejen de estar murmurando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando A nadie toca juzgarlo, San Pedro no está esperando ¡Ay no más se va recorreciendo!